La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios en Quintana Roo verifica funerarias en Chetumal toda vez que algunas han presentado irregularidades en el manejo de cuerpos con COVID-19, afirmó el director Miguel Pino Murillo. Hemos tenido dos situaciones de suspensión a dos funerarias, una por temas de velación y otra por manejo inadecuado del tema de tiempos en el manejo de los cuerpos. Recordó que por la contingencia sanitaria se deben cumplir con los protocolos establecidos y que los familiares no pueden tener contacto directo con el fallecido. Crematorios actualmente contamos con dos en Otompe Blanco en Chetumal. Funerarias son cuatro que tenemos registradas como tal. Se hacen verificaciones de manera mensual a todas estas, verificando que cumplan con los lineamientos en materia de COVID. Recordemos que una persona que ha muerto por SARS-CoV-19 como se conoce normalmente, no puede ser velado como tal. El proceso es inhumación de manera inmediata o las recomendaciones que se ha cremado el cuerpo. Pino Murillo resaltó que las inspecciones se realizan al padrón de 44 funerarias registradas en el Estado quienes deben cumplir con la norma oficial mexicana 036, la cual establece los lineamientos para brindar los servicios funerarios e incluso en el tema de incineración de los restos humanos. Para Notivisión, Rosy Dorado.